hola amigos bienvenidos a un nuevo programa de willsorama que tal estáis todos hace algunos días ya que no publicaba un nuevo vídeo aunque estaba casi listo pero me quedé sin voz la semana pasada y era imposible grabar la locución de este vídeo que estáis viendo ahora mismo hoy os traigo una pieza espectacular y toda la información que he podido averiguar sobre ella y como sé que además de verlos dar vueltas os gusta que os dé mucha información el vídeo de hoy está bien completito así que comencemos hace unos días por fin pude conseguir esta pieza que actualmente está descatalogada y es difícil de conseguir como siempre digo a un precio asequible y no desorbitado y me refiero a esta escala la de las 3 pulgadas ya que en esta ocasión la pieza no es de escala 1.64 sino 1.55 este modelo lo podéis encontrar en otras escalas superiores con mayor facilidad y precios más económicos pero la ausencia de opciones en escala pequeña lo hace ser más difícil de conseguir y más costoso existe otra versión a escala 1.64 fabricado por una empresa china pero que es prácticamente imposible de encontrar hoy en día yo no he sido capaz de encontrarla disponible para comprarla así que cuando encontré ésta de la marca jada no dudé ni un momento en añadirla mi colección aunque el modelo es un poco más grande en comparación a los hot wheels aunque no tanto si lo comparamos con un huevo que generalmente es una escala 1.60 una vez fuera de su embalaje podemos observar la alta calidad de esta pieza hecha de metal incluida su base también metálica no tiene ningún tipo de apertura de puertas maletero o capó pero sus ruedas son de goma como los coches premium de otras marcas sus tampografías aunque escasas son las suficientes para detallar el coche tal y como es a escala real podemos ver los emblemas de v motors en el frontal y lateral así como la rejilla trasera sus faros pintados así como sus luces traseras en el techo y muy cerca de las salidas del aire del motor la placa de identificación donde nos indica el número de fabricación después os cuento un poco más sobre esto y en la matrícula podemos leer furios 7 ya que este modelo apareció en la séptima entrega de la serie de películas a todo gas mundialmente conocida como fast and furious donde aparecía este modelo de súper deportivo del cual aún no se ha dicho ni el nombre aunque seguro que ya lo leíste en el título del vídeo es el lycan hiper sport y como ya es habitual ahora viene la pausa donde recomiendo visitar la tienda online de nuestro patrocinador de lucas of puntocom donde podéis encontrar algún regalo hecho a mano y seguro que le encanta quien se lo regale el lycan hiper sport es el primer super deportivo fabricado en dubai por la empresa libanesa v motors y diseñado por anthony hannarelli fue presentado en enero de 2013 en el salón internacional del automóvil de catar es uno de los más caros del mundo y uno de los más exclusivos del mundo así como el primer super deportivo arabe el precio de uno de estos hiper deportivos es de 3,4 millones de dólares únicamente se han fabricado siete unidades aunque la empresa anunció que fabricaría 25 unidades más asequibles llamadas lycan super sport el porqué de su elevado precio puede deberse entre otras razones a que sus faros cuentan con incrustado de diamantes sus asientos de cuero cosidos con hilo de oro sistema de apertura de puertas en forma de tijera como los lamborghini pero a la inversa o su pantalla virtual 3d holográfica con interacción táctil de última generación pero es que además de todos estos lujos dignos de los jefes árabes hartos de dinero y conducir sus ferraris aston martin porches y demás coches de lujo bajo el motor podemos encontrar un motor de 6 cilindros bowser de 3,7 litros y doble turbo procedente del ruf ctr 3 que genera 770 caballos de potencia y alcanza los 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos su velocidad máxima es de 395 kilómetros por hora lo que lo hace uno de los coches más rápidos del mundo sus ruedas son de diferentes medidas siendo la delantera de 19 pulgadas y las traseras de 23 en el diseño del coche podemos ver en muchísimas partes la letra v que el lenguaje árabe significa 7 número de las unidades fabricadas y como os mencioné antes podemos ver en su número de fabricación en la placa que lleva sobre el techo al lado de las salidas de aire del motor en forma de v este coche se hizo muy famoso tras aparecer en la película fast and furious 7 protagonizada por vin diesel y paul walter en el año 2015 como podéis ver en este mismo color rojo además el artista farruko lo utilizó en su videoclip del tema diabla en 2016 y como no podía ser de otra forma ha aparecido en muchísimos videojuegos como los conocidísimos project cars asfalt forza drive club gt racing o gta 5 ya que empezado a mostrar coches de la saga fast and furious muy pronto os iré enseñando el resto de mi colección que muy pronto se verá ampliada con las nuevas series pero antes aún tengo que hacer un par de tags que tengo pendientes de mis amigos de liga custom y riders custom y para finalizar el vídeo de hoy os recuerdo que tenemos una tienda online con muchos diseños que he creado que seguro que os van a gustar y a precios competitivos se fabrican en europa eeuu y méxico así que el transporte debería tardar muy poco y los gastos de envío deberían ser más económicos si queréis echar un vistazo y ser uno de los primeros en tener el merchandising oficial de willsorama podéis verlo en willsorama.com barra blog barra tienda o entrar directamente en willsorama.com y hacer clic donde pone tienda todas las sugerencias son bienvenidas y podéis dejármelas como siempre en los comentarios espero que os haya gustado el vídeo de hoy no dudes en comentar todo lo que quieras aquí abajo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo dale al pulgar hacia arriba de me gusta suscríbete al canal y estarás informado de los vídeos que se vayan publicando además muy pronto comenzaremos a emitir en nuestro segundo canal al que ya te puedes suscribir también puedes seguirme en facebook e instagram y en mi página web willsorama.com nos vemos en el próximo vídeo gracias por visitarme y saludos a todos